Bien, chicos, ahora vamos a ver los principales movimientos representantes de la tendencia del arte contemporáneo. Vamos a partir desde un detalle que empieza a finales del siglo XIX, sobre todo con este movimiento que se llama el impresionismo. Tú ves acá el autorretrato de los muchos que se hizo este pintor holandés muy famoso, Vicente Van Gogh. Este autorretrato, por cierto, muestra al pintor con un parche en la parte derecha, ¿cierto? Es porque él se había mutilado ya la oreja derecha. El impresionismo, muchachos, es un movimiento donde intenta representar, recrear al objeto tal como se le presenta al pintor, como que para el impresionismo no importa mucho o no resalta mucho los sentimientos, las emociones que puede presentar el artista, sino intentan resaltar al objeto. En este caso, Van Gogh se está autorretratando, pero no tanto para manifestar su opinión sobre la obra, sino para expresar fehacientemente el dolor, la pena que puede causar una mutilación o un sufrimiento personal. Entonces, el impresionismo viene justamente la palabra impresión, en el cual el sujeto se siente impresionado por la presencia del objeto, por la presencia del paisaje, por la presencia del color, por la presencia de la luz, al cual él, el artista, intenta recrear, resaltar. Por eso a los impresionistas les gusta mucho pintar paisajes, les gusta mucho recrear sucesos cotidianos donde se expresan ciertas cosas, donde se muestran ciertas cosas que el pintor intenta representar. Entonces, una corriente importante del movimiento artístico contemporáneo es el impresionismo, que como ves, pretende representar la realidad tal como se le muestra al pintor, resaltando la luz y los colores.